¿Qué son más veloces que Sonic y yo? Yo soy Tails Es más, no, yo soy Knuckles Soy ultra lento A ver si podemos llegar ahí Lo dudo mucho, pero vamos a intentar No podemos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Me he quedado atrás! Miren que no se ven ni siquiera mis piernas Tan rápido que soy 4, 3, 2, 1 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Wahoo! ¡No! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Maner aquí reportando Un nuevo video Pero esta vez es algo diferente Aunque a su vez Es de Sonic Este es un juego En el que te puedes volver muchísimo más Más rápido y más poderoso Que Sonic Y que Flash Y que Quicksilver Y cualquier corredor Que se te venga a la mente Super, super humano Oh, oh, oh Pero antes que nada Activa la campanita Deja tu like Y suscríbete a este canal Si no te has suscrito Para que te unas A esta épica aventura Lo único que tenemos que hacer Más tengas más velocidad Y bueno, pues vamos a ir a recoger Todas estas esferitas amarillas Que están por aquí También lo que puedes hacer Es ir a la tienda Y comprar Todos estos bonus De velocidad Que te hacen muchísimo más Pues, veloz Más rápido Que todos los jugadores Del mundo Pero nosotros No queremos eso Yo podría Podría comprar Cualquiera de estos Pero no es la idea La idea es jugar Podemos comprar gemas Eso podría servirnos Con las gemas Creo que puedes Desbloquear Mascotas Aquí puedes Pagar Para que te den más pasos Y pues, entre más pasos tengas Más veloz te haces Obviamente Aquí hay mascotas Todavía no estoy seguro Porque Pues, vienen mascotas Y no aparece nada Está todo Todo completamente solo Y si no tienes mascotas Abre cristales Para obtener algunos Pero no sé Cuáles son los cristales ¿Cuáles son? ¿Rastros? Rastros No tengo nada Tal vez a lo mejor Los cristales se encuentren En el mapa Y los tenemos que encontrar Pero, bueno Ok Ok Bueno, lo único Que podemos hacer por ahora Es correr Y correr Cristal púrpura Cristal púrpura Ya veo Aquí es donde compras Los cristales Y te dan más mascotas Que las mascotas Te dan muchísimas Más poderes Más habilidades Y, bueno Pues, podríamos comprar Cristales Si queremos Pero no Vamos a A ver Cómo podemos conseguir Los cristales Justamente 50 carreras ¿Qué dice? 50 carreras Y te vas al espacio Exterior Vaya, vaya, vaya Puede ser Puede ser, amigos Que esto lo haga Una serie ¿Quieres explorar el espacio? 50 carreras Necesitas Bien Sí, 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 sí Que sí ha pasado Por ahí Carrera A partir de 6 segundos No pasa nada Queremos las gemas Queremos las gemas Miren que son Flash Que son más veloces Que Sonic y yo Yo soy Tails Es más, no Yo soy Knuckles Soy ultra lento A ver si podemos llegar ahí Lo dudo mucho Pero vamos a intentarlo No podemos No importa Hay que tener Todas las gemas Que podamos Recompensa de participación 50 gemas ¿Qué tenemos ahí? Ya soy nivel 10 Viajar a Crash Course Eh, wow ¿Qué es esto? Es un parkour Uh Eh, wow Ok Nuestra habilidad de velocidad Nos está ayudando a llegar A esas plataformas Uy Que se ha podido No me interesa la carrera Me interesa poder llegar Uy, no Esto va a estar muy difícil Esto va a estar muy difícil Eh, ¿cómo le hacemos? ¿Nos brincamos para allá? ¿Y luego para allá? Sí A ver ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! ¿Ahora para dónde? ¿Creen que podemos llegar allá? Ah, sí podemos Sí podemos No toquense el agua No toquense el agua ¡Wow! ¡Ay, excelente! Muy bien Tenemos aquí un tesoro ¡Recompensa! ¡500 pasos! No me los está dando ¡Ay, ya me los dio! Muy bien Muy bien ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dice? Nivel 25 Somos nivel 13 ¿Quieres unirte a la carrera? Vamos a unirnos a la carrera A ver 5, 4, 3, 2, 1 Ese tipo ha hackeado ¿Cómo lo hizo? Ese tipo se brincó la barda Se brincó el Límite La meta Ahí está Excelente Muy bien Nivel 25 Ese es el que necesitamos Nivel 25 Vamos a ver 600 gemas A ver Vamos a intentar otra vez Llegar hasta allá Ya deberíamos de poder Sí 500 gemas Que me han dado Ya con eso podemos Comprar una mascota Estamos volando Level up A ver Aquí hay una Puedo comprar Una mascota Aquí Muy bien A comprar una mascotita Por fin Un conejito Ok Mascotas Vamos a equipar Lo podemos Lo podemos vender O lo podemos equipar Me da 6 pasos más Y 7 gemas Excelente Velocidad Por 2 Ya tenemos Mucha más velocidad Tenemos a nuestra mascotita Aquí Nuestro conejito Por 2 Velocidad Por 2 Velocidad Miren Podemos ir Ahora Donde sea Vamos a llegar Hasta allá Excelente No sirve de nada Ah si Ya me ha dado Los 600 pasos Ahora puedo Ir de techo En techo Ahora si Que somos Muy Muy veloces Ahora si Que somos Extremadamente Veloces Somos Los más Veloces Del universo Superando a Sonic Y a Flash Boom Como la ven Que me voy Por arriba De la plataforma Segundo lugar Vamos A ver Que tenemos Aquí Tenemos Nivel 15 Bien Venga Si Un parkour De nivel 15 Aquí vamos Aquí vamos Eso Que hemos llegado Hasta la punta Vamos a Recolectar Nuestra recompensa Mil Pasos Más Más De 9000 Y Pum Eso 500 Pasos Más Ellos Son más Veloces Que yo Primero Snorlax Segundo Lugar Excelente Pum Pum 400 Pasos Más Excelente Que fácil Que fácil Es Ya Ahora que somos Ultra Megapoderosos Más rápidos Que Sonic Pues conseguir Todos esos pasos Miren No tengo que hacer Ningún esfuerzo Simplemente salto Y ya Salto ultra alto Miren 24 Un nivel Más Un nivel Más Y podemos ser Los velocistas Más poderosos Del planeta Vamos Vamos Que si se puede Empezamos Como los más lentos Pero ahora Somos unos Dioses De la velocidad Somos más Veloces Que Sonic Miren Oh Si Quieren ir Al parkour Super extremo De allá Al este Nivel 25 Vamos Viajar a la cueva Misteriosa Uy Esta es la cueva De nivel 25 Creo que puedo Saltármela Toda Muy bien Ciudad nieve Entra Si por favor Emblema conseguido Ciudad nieve Estamos en un nuevo mapa Un mapa diferente Recompensa Mil gemas Tenemos casi ya Dos mil gemas Vamos a participar En la carrera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me he quedado atrás No Estoy dormido He volado He volado He volado Tercero Después de esa caída Que nos hemos recuperado Cristal de trueno 2.5 Ok Vamos a esperar A reunir Esos 2.5 Para conseguir El cristal de trueno 500 pasos Y he ganado ¿Qué? ¿Quién? No había nadie ¿Unani? ¿Por qué? Boom Cristal epopeya Ni haz Eh Uh Tenemos Los truenos De Sonic Eh Miren Que nos salen rayos Nos salen rayos Como Sonic Como Sonic De la película Tenemos el poder De Sonic En la película Que nos salen rayos Uh Y somos los más veloces De todo el planeta De todo el juego Excepto que hace rato Apareció un tipo De la nada Miren que no se ven Ni siquiera mis piernas Tan rápido que soy Wow Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ganar Vamos a ganar Guajú No Me ha ganado alguien Boom Me he atorado Hemos llegado al máximo poder Creo que es así Ese está adelante Eh Tramposo No Hasta aquí le dejamos Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video Por favor De ser así Compártanlo Denle like Y comenten abajo No sé Lo que sea Que se les venga la mente Como estuvo su día Que Cuál es su juego favorito De Roblox Eh Si quieren También Que haga un segundo episodio Sobre este magnífico juego Por favor Comenten abajo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!